tus plantas y la maravilla de la fotosíntesis. Hola, hoy hablaremos sobre un proceso vital que ocurre a nuestro alrededor todos los días, la fotosíntesis. La fotosíntesis es el increíble proceso mediante el cual las plantas transforman la luz solar en energía. Es su propio pan de vida. ¿Has pensado alguna vez en por qué las plantas son verdes? Eso es debido a la clorofila, el pigmento que permite la fotosíntesis. Las plantas absorben agua y dióxido de carbono y con la ayuda de la luz solar crean su propio alimento, el glucosa. Pero aquí no acaba todo, la fotosíntesis también libera un subproducto vital para nosotros, los seres humanos, el oxígeno. Con cada respiro que tomas, agradece a las plantas y a la maravillosa fotosíntesis. Hasta la próxima y no olvides compartir este video. Tus plantas respiran, el maravilloso proceso de la fotosíntesis. ¿Alguna vez te has preguntado cómo respiran las plantas? Hoy vamos a descubrirlo juntos. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual los vegetales producen su propio alimento, usando solamente agua, dióxido de carbono y luz solar. Pero la fotosíntesis no solo es crucial para las plantas. Todos los seres vivos dependemos de ella. ¿Quieres saber por qué? Cada vez que inhalas, una gran parte del oxígeno que respiras proviene de este fantástico proceso natural. Además, la fotosíntesis es la principal responsable de la absorción del dióxido de carbono en nuestro planeta, ayudando a combatir el cambio climático. ¿Quién diría que estas maravillas verdes hacen tanto? La próxima vez que veas una planta, recuerda, está trabajando duro para mantenernos a todos vivos.